Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón Rojo, Jerónimo Filibeira. Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón. 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 Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón. Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón. Rengón Azul, Chouba Yang, Rengón. ¡Claro! 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 ¡Llevantalo! ¡Llevantalo! ¡Llevantalo con el canto! ¡Bien! ¡Vamos! Gracias. Segundo, Zapata. Segundo, Raúl. Segundo, Zapata. 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 Gracias. Fallo de combate, ganador por puntos, Rincón Rojo.